Hola una vez más, ¿cómo estáis todos chavales? Aquí está Polinori comentando un gameplay más del Call of Duty Ghosts Yo hoy os traigo un gameplay de un nuevo modo de juego, tampoco es nada del otro mundo, simplemente se ha hablado de este modo de juego Aunque bueno, dentro de lo que hay, dentro de lo que es este modo de juego, que ahora diré lo que es Me he hecho 21-7, un 21-7 que la verdad es el mejor de la partida y un 21-7 para esto la verdad es que está bastante aceptable Teniendo en cuenta lo que es, el modo de juego se llama cazado como habéis leído en el título Y es un modo de juego nuevo, la verdad es que este, han decidido empezar con bastantes modos de juego Y la verdad es que me gustan mucho, ¿no? porque no son los típicos que encontramos, que encontramos siempre Entonces viene un poco siempre, viene bien siempre un poco de variación, de cambios Y ese es un modo de juego en el que, bueno, somos dos equipos, lógicamente 6 contra 6 y empezamos todos con pistola Entonces lo que va sucediendo a lo largo de la partida es que se van, van viniendo los helicópteros Que sueltan paquetes de ayuda en el mapa, pero no son paquetes de ayuda con rachas ni nada parecido Son paquetes de ayuda con armas y armas sin, digamos, sin munición para recargar, ¿no? Tú tienes tu arma con tu cargador principal y hasta que te la fundas, puedes reponer esto las veces que quieras Yo por ejemplo he cogido la escopeta y he vuelto a venir a reponer Y me he cazado esta, que es una metralladora ligera bastante graciosa, que parece casi una metralleta de estas gordas y pesadas Pero no, y como veis aquí empecé a repartir bastante tela, o sea, la verdad es que esta arma estaba bastante bien Alguna vez la probaré en el multijugador a ver qué tal Aunque bueno, cuando me encuentre contra alguien mejor con un fusil de asalto no me va a ir muy bien Pero como veis, yo esta la decidí coger porque era bastante buena, la que tenía un cargador bastante grande Y como veis puedo ir reponiendo armas del suelo constantemente Lo que no me acuerdo es si puedo tener exactamente dos Pero bueno, también venís, estáis en la partida con dos cuchillos arrojadizos Y cada vez que os matan vuelves a aparecer con la pistola hasta que recoges un arma del suelo O la recuperas de esto, de la caja Y como veis yo aquí me puse a disparar como un loco, no mataba a nadie Y dije, ay, mi madre, he vuelto con la pipa, nada, ya estoy perdido Y me saqué esto, cuchillo, por favor, no me digáis que ahí no le he dado Porque yo pienso que le he dado Y cuando me mató yo dije, menuda gorrines de corral Pero bueno, es lo que hay Y es un modo de juego que, bueno, si no lo habéis probado, lo podéis probar Porque la verdad es que es bastante divertido Entretiene bastante porque nada del otro mundo Fijas aquí, yo con mi pistolita vengo por detrás Y es que la verdad, la pistola no es que hasta la pistola se queda sin munición O sea, para lo que veáis de lo que va Y fijaos aquí, hice una venganza bastante bonita Y este es un modo de juego En el que, pues estás todo el rato recogiendo nuevas armas Y cada baja te cuenta como, o sea, cada vez que matas a alguien Es un punto que se añade a tu equipo Y como veis, pues El límite de puntuación final es como si fuese partida de duelo por equipos Que son 75 bajas Acabamos ganando por bastante paliza Y la cosa es Para hacerlo bien en este modo de juego Puedo simplemente ser de los primeros en coger un arma Y ir para adelante Como veis, solamente cada vez que cojo un arma Vuelvo a soltar la que ya tenía Por lo tanto, yo puedo estar si querés Si me da la gana, puedo coger todas las armas Que me den la gana del paquete de ayuda Y dejarle a mis compañeros sin nada Lo cual sería una tontería Porque lo único que serviría es para que perdésemos O si yo soy de los últimos que hay Pues también puedo cogerlas Y así el enemigo se queda sin armas Aunque bueno, quizás es verdad que la puedan recoger del suelo Ahora que lo estoy pensando Pero se sueltan bastantes paquetes de ayuda por todo el mapa Así que bueno, está bastante bien El modo de juego este es divertido Porque es algo diferente, ¿no? Que tienes que ganar un poquito la vida Y siempre van a haber la gente esa Que va a corretear y clavarte cuchillos Pero bueno, tampoco Tampoco mucho problema Y siempre apareces con eso Con dos cuchillos arrojadizos Y con una especie de granada cegadora Y aquí, bueno, que bonito que es esto Y vamos a por este también Y le cortamos la cabeza Y ya esté Venga, le tiramos el cuchillo Fallamos, vamos a tirarnos Nos tiramos, le damos No, no nos tiramos Pero lo matamos Que la verdad bien Y bueno Simplemente voy a este gameplay Que tampoco es ni partidaza Ni tampoco mucho consejo Es un poco hablando de este modo de juego Por si todavía no lo habíais probado Ni siquiera os habíais fijado Quién sabe si no os habíais fijado Y cada vez que matas a gente Como veis también me dan ventajas O sea, ahora he conseguido la ventaja de cazador Que mientras apunto me muevo más rápido Y bueno, aquí toca la bizquez total O sea, que media hora intentando cargarme a este hombrecito Que por cierto, ahí parece que sí que le había dado Pero bueno Cada vez que matáis a uno Creo que os dan una racha, puede ser Porque ahora me acaban de dar otra Aunque creo que ahora voy a morir O no Venga, voy a matar uno más A ver si me dan una racha Ay, me lo han quitado Pues me vas a dejar Me van a dejar en la duda No me he fijado Pero vosotros si os habéis fijado Pues ya sabéis Entonces recordad darle un me gusta A favoritos La verdad es que siempre me ayuda muchísimo Aquí me mato uno con una pipa Qué vergüenza Pablo, no puedes hacer eso Por favor, no seas tan tonto Y nada La partida está a punto de terminar No me acuerdo si hago la baja definitiva Pero espero que hayáis disfrutado Este pequeño gameplay informativo Espero que paséis un buen día, chavales Como siempre os digo Y os dejo terminar los últimos 10 segundos de gameplay Para no ponerme posado Un saludo, chavales Cuidado mucho Suscribiros si no lo habéis hecho ya Y hasta luego Adiós ¡Gracias!